Desde muy temprano, Álvaro Saborío llegó a los tribunales de justicia en San José para poder rendir audiencia. Fue llamado como testigo adicional de los querellantes, es decir, de los capitanes de la CL. ¿Recuerda usted si alguna persona en esa reunión dijo que estaba dispuesto a perder partido si el señor Pinto continuaba? No, eso no se dijo. Le pregunto más concretamente. ¿Recuerda usted si el señor Brian Ruiz, si el señor Celso Borges o el señor Keylor Navas dijeron o insinuaron de cualquier manera que estaban dispuestos a perder partidos si el señor Pinto continuaba? No, nadie dijo nada de eso. ¿Usted recuerda si en esa reunión alguno de los jugadores ahí presentes golpeó la mesa? Nadie golpeó la mesa. ¿Usted recuerda si en esa reunión el señor Keylor Navas concretamente golpeó la mesa? No, Keylor no golpeó la mesa. Al futbolista se le cuestionó de parte de la defensa lo dicho en esa reunión tras Brasil 2014. ¿En esa reunión ustedes fueron como representante del resto de los jugadores? Sí. ¿Usted podría indicar que en esa reunión habló en nombre y por cuenta de los jugadores? No, hablé por mi cuenta. ¿Cuándo diferencia, cuándo habla por su cuenta y cuándo habla como capitán? ¿Cómo hace el técnico a los federativos para saber si usted está hablando como capitán o como jugador a título personal? No, a título personal yo hablo por mí y escucho los... Don Álvaro, la pregunta es muy concreta. ¿Cuándo se diferencia que usted habla como capitán o que habla como jugador a título personal? Porque me dice que a la reunión fue como capitán. Sí, fui como capitán. Ok, entonces, ¿habló como capitán o a título personal? No, me dijeron que fuera para que yo expresara lo que yo pensaba. Claro, Don Álvaro, pero la pregunta es, ¿habló usted como capitán o a título personal? Entonces, ¿habló como capitán? No, perdón, a título personal. Incluso los representantes legales de los futbolistas insistieron en detalles del contrato con Jorge Luis Pinto. Es una copia simple del contrato. ¿Cuál es la trascendencia de este documento? La primera es que no es un documento confidencial porque no tiene ninguna cláusula de confidencialidad. La segunda es que el plazo del contrato expiraba o expiró en el momento en que finalizó la participación de la selección de Costa Rica en el Mundial 2014. Es decir, en el momento en que se celebra la famosa reunión, este contrato ya no tenía ninguna vigencia ni ninguna importancia. Con la declaración del delantero llegamos a 15 audiencias al quinto día de este juicio.